Hola amigos, les saluda Margarita una vez más, agente de Bienes y Raíces aquí en Arlington y Grand Parry. Bueno, quiero contestar una pregunta que me hicieron hace unos días y la pregunta es si yo vendo casas que califican para bajo enganche o asistencia para en el enganche. En realidad no es necesariamente la casa que se precalifica, primero se califica la persona, se califica la persona si de repente en su crédito, en los ingresos y todo eso, vamos con un prestamista, el prestamista decide qué tipo de préstamo califican, después de eso vemos qué tipo de casa quieren comprar, después una vez que ya está bajo un contrato, la casa también tiene que pasar con un proceso de precalificación, no solamente evaluación de valor, pero también que la casa esté en buenas condiciones, por ejemplo, que no tenga daños de fundición, daños en el techo, que el área acondicionado esté funcionando y cosas así. Entonces no solamente depende de la persona, sino también de la casa. Pero inicialmente para determinar si calificas para un bajo enganche o cero enganche, entonces estaríamos hablando que la persona es la primera que se tiene que hacer la precalificación. Consideren que yo no soy prestamista, yo soy un agente de bienes y raíces, pero tengo personas muy calificadas que les pueden ayudar en español, si tienen ITIN, si son veteranos, cosas así. Y eso les puede comunicar con alguien que tenga la información correcta, más de lo que yo pueda saber. De todas maneras, yo les agradezco todo el tiempo, les voy a agradecer sus preguntas, porque una vez que me hagan una pregunta, yo siento que me tienen confianza y eso no tiene precio. Solo les agradezco bastante cualquier pregunta, un placer contestarles, y se cuidan mucho, que pasen un perfecto al resto del año. Hasta luego, bye bye.